¡Bienvenidos a Lulú TV! Como pueden ver, hoy es un día muy bonito. ¡Y frío! ¿Por qué te ríes? ¡Está muy bonito! Porque ni soliste una hora, te quedaste en la cama durmiendo y echándote en pedos. Bueno, ya, 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 ya. Esto quiebra mi imagen. ¡Pare! ¡Bienvenidos a Lulú TV! Hoy venimos a presentar no solo un amigo, casi alguien de la familia. Y no solamente eso, sino que alguien muy famoso. ¡Música maestro! ¡Venga para acá! Y este es Héctor, que vino a cantar con nosotros. ¡Jeje! ¿Qué pasa? ¡Chavales! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡No más! y